Y la verdad que el concepto Metrobús que se vaya extendiendo en todo el país, Rosario es una ciudad que siempre ha tenido mucho liderazgo en temas de movilidad y que la primera ciudad del interior que tiene Metrobús en su concepto, Córdoba también tiene un sistema, pero acá la obra ha sido desarrollada un poquito más con estos cambios de altura de la estación que también son muy importantes para la accesibilidad de la gente, para la rapidez del ascenso y el descenso, estamos muy contentos. Hay una buena predisposición de trabajar juntos, creo que eso tenemos que rescatar en primera instancia, así que ese trabajo la semana que viene lo vamos a empezar a hacer y también rescatar que con los concejales de Unión Pro también venimos discutiendo un trabajo en común en ese aspecto, así que el trabajo en común esperemos que llegue a un buen puerto, con buen transporte y con tarifa aceptable por supuesto para todos los usuarios. Y parte de ir mejorando la estructura de costo del sistema es hacer obras de infraestructura y las obras de infraestructura se hacen una vez y tienen dos grandes impactos, uno es la calidad del servicio, con mejor servicio la gente que viaja, viaja mejor y a su vez incentiva a que más gente viaje, porque el objetivo de estos sistemas es que premiar a quienes eligen el sistema de transporte público respecto a quienes eligen el auto y entre otras cosas es quien viaja en colectivo, que viaje más rápido que el auto, esto lo hemos vivido con los 50 y pico de kilómetros que hemos hecho en la ciudad de Buenos Aires y los otros tantos que se están haciendo en el área metropolitana en los próximos 15 meses. Y por el otro lado, aparte de mejorar la calidad de servicio de los que viajan todos los días en colectivo, es mejorar la estructura de costos, porque claramente un sistema que viaja a más velocidad tiene posibilidad de hacer más vueltas, de llevar más gente y eso también baja los costos. Y en eso también es donde nos van a encontrar juntos trabajando a la Intendenta con el Gobierno Nacional en todas las ciudades del país y es el desafío para los próximos cuatro años.